¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! No intentó ir por el balón, habrá tiro libre. Gerard. John Dahl Henderson. ¡No pueden pasar! Firlo. Barzagli. Marquisio. Para el referee no fue falta, el juego continúa. Rooney. ¡Entra del área! Solo el siluato, el juez de línea levantó la bandera, estaba en posición adecuada. ¡Gana posesión del balón! Rooney. ¡Quince minutos de juego! John Dahl Henderson. ¡Milner! El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al portero. Barzagli. Borucci. Tiago Mota. Casano. Marquisio. Marquisio. Se lo quitó. Se lo quitó. Ese esférico pasa muy abierto por la derecha. Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de mera distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Defoe. Marquisio. Tiago Mota. Balotelli. Tiago Mota. Marquisio. Rooney. No alcanzó la pelota, el árbitro señaló tiro libre. Faltan solo cinco minutos para el medio tiempo y siguen empatados. Se siente la presión de los aficionados en la tribuna. Tiago Mota. Balotelli. Dos minutos más es lo que indica el cartel luminoso. Terry. Ashley Cole. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Me sorprende que alguien podía mantenerla igualada. Porque su juego hasta ahora ha sido realmente pobre. No produce absolutamente nada. No parecen convencidos de lo que hacen y no distribuyen a su gente de forma adecuada. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Seguimos con el aporte complementario del juego. Ha sido un juego muy peleado. Ahora en el complemento la gente desea que lleguen los goles. ¡No! 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 ¡No pudieron avanzar! Tiago Mota. Casano. Giovinco. El mensaje fue clarísimo. No pasarán. Marquisio. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Vaya falla del portero! Menos mal que la defensa acudió en su auxilio. Otro saque desde la banda. Bien el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Milner. 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 John Dar Henderson. Giovinco. Marquisio. Di Natale Esta es una muy buena defensa Glenn Johnson Envía el balón al hueco ¡Qué defensa sólida! Gerard ¡El peligro es inminente! ¡Vaya impacto brutal! Relativamente cerca del poste derecho Este tipo, señor Martinoli Sin duda se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso pudo haberse acercado Un poco más a portería para pegarle Me comentan por la línea interna Que tenemos aquí en el palco Muy bonita, Gerard García Que ya están calentando varios futbolistas Di Natale Pirlo Se mete al área ¡Vaya impacto lamentable! ¡Se fue lejísimos! ¡Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinoli! El balón trazó una línea casi recta De la fuerza que llevaba el disparo Su primera sustitución en el encuentro de hoy A este muchacho, señor Martinoli Nos los mandaron a las regaderas Lo cambian porque como delantero No puede jugar tan lejos de la zona rival Y donde hace peligro Todo se mantiene sereno Cero a cero Y solo quedan cinco minutos para el final Han frustrado el ataque De Rossi No puede conectar el pase con su compañero Barzagli Barzagli Polucci La retrasa al portero ¡Gran defensa! ¡El partido termina con empate! ¡Así que nos vamos a la largue! A pesar del resultado, señor Martinoli El partido ha sido realmente trepidante Tanto así como su narración Ha habido muchísimas ocasiones en ambas porterías Y ahora vamos a ver cómo se define todo ¡Aquí está la prórroga! ¡Señor García! ¡Usted está más cansado que los jugadores! ¿Qué está pasando? ¡Le quita la pelota! ¡Casano! ¡Aguanta la pelota! Y también soporta los embates defensivos John Doar Henderson Milner Rooney Y la mandan adentro ¡Le pegó a la red por afuera! Se aventó muy tarde a rematar este gran pase No esperaba nunca que el balón llegara hasta su posición ¡Viva! 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 Tiago Mota No han perdido la pelota Y avanzan hacia la portería ¡Entra del área! Cayó en esa entrada Pero el árbitro no pitó nada La pide de vuelta El balón es suyo Barzagli El portero se muestra seguro El árbitro indica el final del primer tiempo extra Todo sigue empatado Solo falta que cometan algún error Pero no parece nada fácil Ambos equipos han demostrado gran firmeza en su juego Y nadie ha podido desbordar a los defensores Ahora sí La última y nos vamos 15 minutos más por delante Y todo se termina Creo que los jugadores de los dos equipos Señor García están cansados Frustrados Los desechos Casi como usted Y es que han fallado muchas oportunidades Y no han podido anotar Parece que están resignados a que el partido acabe así Ojalá que no ¡Terry! Di Natale Intenta anotar Impacto que rebasa el poste mayor Era un buen intento pegarle desde ahí Pero le salió espantoso Esto es un aviso para los defensas Hay que salir a chicar O obligar al mal paso Y en su segundo cambio hoy Ha fallado en algunas ocasiones muy claras Y el problema es que cuanto más se falla Menos confianza se tiene Ahí está el muchacho que la grande en la portería John Dorr Henderson Milner Se mete al área Gran esfuerzo defensivo Lo están haciendo bien Seguimos con el empate Después de la prórroga El partido ahora entra en la tanda de penales Tengo que reconocer que aunque no hayan marcado durante 120 minutos La verdad que nos hemos divertido Los penaltis son ahora irremediables Así que esperemos que todos sepan aguantar la presión Está claro que los Vamos a la tanda de penales Aquí verdaderamente se prueban los El disparo ¡Gol! Definió como los que saben ¡Explota el travesaño! Así no se puede tirar un penal Señor Martinoli Casi mata a su prima Que estaba ahí en el palco ¡Gol! El portero se fue al otro lado Pierden por dos Así que están obligados a marcar si todavía quieren tener ¡Disparo! ¡Gol! ¡Qué bien la puso sobre la derecha! ¡Gol! Ha definido muy bien Necesita marcar porque si falla Señor García Se les va a venir ¡Gol! Un penal de muy bella factura ¡Qué desastre! ¡Erró su disparo! El delantero tuvo toda la intención de colocar la pelota cerca del poste Lo cual es muy bueno Pero este es... ¡Gol! ¡Qué bien lo hizo! Empate a tres Aquí nadie cede en lo más mínimo La tensión se vuelve casi casi insopor ¡Gol! Aprovechó la duda del guardameta Si falla, se acabó Así de sencillo ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Se termina todo! Al fin y al cabo, Señor García Ese penal Decidió el resultado de este partido Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros Para proclamar al ganador No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy ¡Es momento de despedirnos! ¡Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol! A nombre de Señor Luis García y Cristian Martidoli Gracias por estar con nosotros ¡Sobresaliente! 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 ¡Sobresaliente!